Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca del programa de composición de panorámicas HUGIN. En este tutorial vamos a tratar un tema que ya habíamos tratado en otro tutorial, pero vamos a proponer un nuevo método para solucionar este problema. Frecuentemente con las cámaras automáticas tomamos dos o tres exposiciones de una panorámica y al ser expuestos automáticamente nos dan unas diferencias de iluminación importantes. Aquí tenemos que tomamos este edificio, nos toma como valor principal de exposición el edificio y nos da un cielo absolutamente quemado. Como veis es un cielo absolutamente quemado, blanco, que no tiene ningún detalle. Entonces cuando vamos a hacer la parte superior, como la mayor parte de la fotografía está ocupada por el cielo, lo expone para dar un cielo correcto. Como vemos tenemos un cielo con diferentes grados de detalle, pero el edificio no es lo que deja más oscuro. Al trabajar con un menor diafragma nos ha oscurecido el edificio. Bueno, pues en HUGIN tenemos aquí, si vamos a parámetros fotométricos veremos que aquí en la parte esta, el edificio en la parte de abajo, nos da un EV del 13,3 y en esta nos da un EV de 14,7. Aquí tenemos más de un diafragma de diferencia entre uno y otro, es bastante importante. Pues nos vamos a la interfaz simple. La tenemos aquí. Vista previa, vemos que me da 13,31 que es el valor de la fotografía más clara, pero vamos a ver qué pasa. Alineamos y interrumpo la grabación hasta que no esté terminado el proceso de unión de panorámicas. Ya nos ha terminado la panorámica y entonces vemos que en el cielo, en la parte esta de arriba, me guarda un cierto nivel de detalle. Abajo nos viene a hacer el grado de exposición que tenía antes y entonces hay una zona del cielo en que sigue estando completamente quemada y una diferencia sustancial de iluminación entre esta zona del edificio y esta zona del edificio. Esto lo hace porque al hacer HUG automático, más o menos, hace una transición suave entre las dos diferencias de iluminación. Esto en un tutorial anterior lo hicimos de una manera que era íbamos a la interfaz avanzada y en la interfaz avanzada le dábamos al ensamblador deseleccionamos la exposición corregida a rango dinámico bajo y le damos exposición fusionada desde las pilas. Con esto lo grabamos una mayor uniformidad en los resultados. Vamos a ver cómo queda, le damos a ensamblar a este le llamaremos avanzado y vamos a ver el resultado que nos da. Ya tenemos aquí la la panorámica montada, vamos a ver las diferencias hemos conseguido un mayor grado de detalle en el cielo, en la parte esa del edificio, pero vemos que nos continúa dando una diferencia muy grande entre una parte del edificio y la otra. Esta iluminación de aquí es muy diferente a esta iluminación de aquí. Hemos ganado algo en cuanto a las nubes. En este caso quizá es peor el resultado que hemos obtenido aquí que el que hemos obtenido en este caso. Entonces vamos a hacer una pequeña trampa, un pequeño truquito que tiene el plugin para hacer esto. Nos vamos aquí mismo a la salida, no a la interfaz simple y ahora estamos en la interfaz simple si recordáis antes uno era 1331 otros 1330 con 14 entonces aquí la media sería 13 con 3 y 14 serían 27, 27 con 3 13 1360 o por ahí entonces podríamos hacerlo diciéndole que todo tiene el valor de esto para que esto quede esta parte clara del edificio quede un poco más oscura, pero en vez de darle el 14 le vamos a dar un valor próximo que esté situado entre la mitad, que es 1366 y 14 entonces sería un 1380 o una cosa por el estilo vamos a ponerle 13,80 que sería no un 50% de la diferencia de las dos exposiciones sino un 75% asistente, crear la panorámica la exposición rango dinámico bajo perfecto y aceptamos entonces a este le pondremos manual bien, ya terminó de hacer la unión de panorama entonces vamos a ver los diferentes resultados que hemos obtenido el primero haciéndolo automático lo tenemos aquí haciéndolo avanzado lo tenemos aquí y haciéndolo manual tenemos este vamos a poner los tres a ver que que resultado nos ha dado bien, aquí tenemos la la diferencia entre los dos primeros que hemos hecho aquí perdíamos muchísimo detalle en nubes el cielo quemado en esta parte y diferencia de iluminación en el edificio pero dentro de todo está mejor que la que ha hecho de modo avanzado funcionando desde las pilas porque al fusionar digamos conserva esta parte y entonces en las zonas en que se superpone es cuando hacen la fusión de los dos vemos que dentro de todo nos ha quedado mejor este entonces lo conservamos y lo juntamos o lo comparamos con el final que hemos hecho de modo manual vemos en modo manual que también conserva prácticamente el mismo el mismo detalle en el cielo y las nubes vemos incluso aquí en esta zona que es más detallada que hemos hecho de modo manual y el edificio no hay tanta diferencia de iluminación entre esta zona y esta zona y nos da una iluminación del edificio mucho más uniforme pues bien esto es un nuevo método que tenemos para poder unir panorámicas tomadas de modo automático y en que hay una gran diferencia de exposición podéis ir probando con diferentes valores yo os recomiendo utilizar este que es aproximadamente en vez de ser la media es la media más un poquito más coge de la diferencia el 75% de esa diferencia bueno pues espero que esto resulte útil en alguna ocasión por si lo necesitáis que tengáis un un método más para hacer exposiciones correctas y sin más pues me despido hasta el próximo tutorial dándoos las gracias de que veáis los tutoriales muchas gracias y hasta pronto gracias